Un 23 de octubre de 1924, en Ciudad Guzmán, Jalisco, llegó a este mundo Guadalupe Rivera Marín, primogénita del matrimonio de dos grandes personajes mexicanos, Guadalupe Marín Preciado y Diego Rivera. La primera, modelo, escritora notable y excelente cocinera, qué decir de Diego, gran muralista, por lo cual las dos hijas fruto de este matrimonio cargaron con el peso de los nombres de sus padres. A Guadalupe o Pico, como le decía de cariño Diego, no le gustaba que la relacionaran solo por ser hija de Rivera y desde muy pequeña buscó su propio camino. En el libro Un río, dos riberas, Pico relata que su madre no estaba preparada para desempeñar tan importante responsabilidad. Diego la cargaba cuando no había nadie en casa y esto trajo ventajas. Su relación desde muy pequeña con el color y el espacio, pero también trajo las caídas que sufría cuando el muralista se olvidaba del encargo. Siendo aún muy pequeña, Diego la llevaba a sus reuniones del Partido Comunista y fue así que nació en ella el interés en la política, pero siempre independiente de la ideología de su padre, al contrario de Ruth, su hermana. Con los años, Guadalupe Rivera Marín encontraría el amor en los brazos de Juan Manuel Gómez Morín, hijo del fundador del Partido Acción Nacional. Ambos se enamoraron cuando estudiaban derecho en la UNAM y tuvieron un hijo, Juan Pablo. Sin embargo, sus ideologías políticas terminaron por separarlos. En el plano profesional, Rivera Marín trabajó para el Partido Revolucionario Institucional, incluso se afilió a él. Fue diputada federal en tres ocasiones y senadora en Guanajuato. Ya siendo licenciada en Derecho, realizó su muestra en Administración Pública y obtuvo su doctorado en Historia del Derecho Colonial. Fue acreedor al Premio Nacional de Economía y fungió como Embajadora de México en Roma durante tres años, ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Algo importante que debemos mencionar es que Rivera Marín, siendo muy joven, peleó con su madre y decidió entonces irse a vivir con Diego Rivera y su entonces esposa, Frida Kahlo. Las fiestas, anécdotas, todo fue plasmado en un libro llamado las fiestas de Frida y Diego. Cambiaría su residencia después de algún tiempo y analizando la situación regresó con los años a Coyoacán. Sin embargo, sentía un ambiente sumamente liberal y no acorde a su ideología decidió mudarse de nueva cuenta con su padre a la casa estudio de San Ángel. Fue ahí donde vivió algo que la marcó para toda su vida. Rivera Marín cuenta que en la última noche de su padre, él ya muy grave, hizo sonar una campana para que ella acudiera a su encuentro. Llegando a la habitación, lo estrechó entre sus brazos y así pudo estar con él en el instante que Diego abandonó este mundo. Pico, Guadalupe Rivera Marín, ha partido este 15 de enero del 2023. Su hijo, Juan Pablo Gómez Morín Rivera, dio a conocer la noticia, refiriendo que como ella misma mencionó en vida, hizo todo lo que quiso y más. Ahora forma parte de la historia de México.